Bueno, ya estamos al aire con la primera entrevista de este martes. Vamos a meternos un poco en el tema de los migrantes. A ver, María, ¿me pasas estos? A ver si no me distorsionan. El tema de los migrantes, de la población extranjera en la provincia de Buenos Aires, les decía, es un tema que ha sido, que es tema central en la política en Europa. El tema de los migrantes lo hemos visto, aún los que no quieren meterse en política, y menos en política exterior, ven la Eurocopa y lo encuentran a Mbappé hablando del tema y posicionándose como hijo de un migrante francés, posicionándose sobre el tema. Lo vemos con la victoria de España también, con sus figuras, hijos de inmigrantes, migrantes españoles. Bueno, en la provincia de Buenos Aires está el área de la Subsecretaría de Política Poblacional a cargo de Ana Herrán Castañeto, que ha emitido un informe que hace un análisis de los datos que dejó el Censo 2022 acerca de cómo ha evolucionado la población migrante en la provincia de Buenos Aires, la población extranjera. Y para eso estamos en contacto con Ana Herrán Castañeto, que nos va a contar un poco de este informe. Ana, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa? ¿Qué tal, Ariel? Un gusto. Sí, realmente, como decís, ¿no? Es un tema... En realidad es un tema que siempre es latente, ¿no? La migración a veces es muy bienvenida y otras veces no tanto. Todo depende de dónde sea el migrante o qué posibilidades económicas tenga, ¿no? Entonces hay un cierto gusto por alguno que por otro, ¿no? Claro, porque es más, algo que estaba mirando el informe y estaba viendo si tenía algún impacto, porque en los últimos años, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en algunos sectores del corredor norte del conurbano, apareció el tema de inmigrantes de Europa del Este, rusos, ¿no? Pero no tienen un impacto significativo, pero sí más del 75% son migrantes de Latinoamérica, ¿no? De países limítrofes. Exactamente. Mira, la provincia de Buenos Aires tiene el 50% de los migrantes de todo el país. Bien. Claramente es una provincia donde tiene mucho trabajo para el migrante, entonces por eso casualmente no es, si no sé qué, es un lugar para trabajar accesible y donde tiene la mayoría del campo como abierto para hacer diferentes tareas, ¿no? Bien. Y además que lo que tratamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por mandato de Axel Kicillof y del ministro Bianco, se generó esa subsecretaría por primera dirección, como puede haber, ¿cuáles son las políticas públicas que necesitamos para el migrante? De hecho, perdón, tienen muchos derechos, tienen los mismos derechos que el nacional, pero a veces no les son accesibles, o no está informado que pueda exigirlos, o no está informado el municipio donde se instala, de que tienen derechos adquiridos y que le corresponden, pero además es una cuestión social, ¿no? Que no sé, creo que los migrantes son seres humanos exactamente igual que todos, y en algunos lugares, como vos decís, que viene la migración europea, vienen los italianos, los españoles, los portugueses, bueno, cuando se toman muy oscuros, no, pero el resto de la población no se la rechaza de alguna manera, como es el latinoamericano, que es simítrofe y que somos la parte grande, como decían estos, ¿no? Claro, salvo que tengas que construir tu casa, ¿no? Porque ahí la población paraguaya, que es porcentualmente la más significativa en la provincia de Buenos Aires, bueno, digo, recurrimos para los albañiles, para los maestros mayores de obra, a la mano de obra de los paraguayos, que son, que han hecho, creo que han construido la mitad del conurbano, ¿no? La realidad es eso, o sea, Argentina es un país de migrantes, en distintas migraciones, pero creo que, por lo menos yo no tengo sangre autóctona, de ninguna manera, no tengo ningún indio, ningún pueblo originario en mi sangre, y la mayoría somos hijos de algún inmigrante, mucho anterior. La diferencia es cómo se lo trata a uno y cómo la vio, ¿no? Cada uno la ve de una manera distinta, la derecha por ahí es más, mucho más de unirlos o de echarlos o de ponerlos abajo de la alfombra, y al gobierno más nacional y popular le interesa que el inmigrante tenga los mismos derechos, y por eso generamos ese tipo de políticas, de tener alguna data, porque no la teníamos anteriormente, no se hacía ese tipo de estudios, analizar todos los datos que manda el INDEX en la teoría del 2010, que no teníamos, ahora con ese estudio se hizo poco en toda la información del país, de origen, el sexo, la edad, la cobertura de salud, nivel educativo, estado jubilatorio, si es que pueden, porque el que entra de a pie, porque no se le hace el ingreso sellado del documento, y después les cuesta justificar los años de estadía en el país, o sea, todo eso lo hicimos en los 135 municipios y tenemos ese dato, cosa que generalmente antes no había, solamente se decía qué población, de qué país lo generan y absolutamente ninguna otra cosa. Y además lo que tenemos que valorar es el aporte que hace el inmigrante, ¿no? Yo siempre hablamos con las chicas, pensar que a mí personalmente, el chipá es algo que lo escuchás hoy permanentemente, y yo creo que hace 15 años atrás, muy poca gente sabe lo que es el chipá, es algo que contactara con una población paraguaya, si no, no tenía ni idea de que era el chipá, era algo como raro. Hoy, si es una panadería, no es chipá, es una panadería. O sea, todo ese tipo de cultura que vamos asimilando y viviendo y disfrutando de todos los compañeros, los migrantes que eligen la provincia de Buenos Aires, como nosotros decimos, no nos sobra gente en la provincia de Buenos Aires, al contrario, si fuéramos muchos más habitantes de los que somos en todo el país, estaríamos mucho mejor, claramente estaríamos mucho mejor. Y lo decisorio es que los argentinos que emigran a trabajar a otros lugares hacen la misma tarea que los migrantes vienen a hacer acá con nosotros, que los argentinos no quieran hacer, van a hacer afuera, o sea, es como para analizarlo, ¿no? El argentino que se va a vivir afuera va a trabajar en bartender, limpiar baños, de lavacopas o de jardineros o de otras actividades, no solo los profesionales, ¿no? La gente común, del trabajador, el migrante también viene acá con todas esas tareas y merece el mismo respeto. Creemos que a los nuestros, cuando están afuera, los tratan de la misma manera que a los migrantes cuando viva en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Ana, esto que estás diciendo, que comparto, ¿no? Es decir, bueno, un migrante, un vecino, digamos, ¿no? Que es paraguayo, que es puertorriqueño, que es colombiano, venezolano o italiano, tiene los mismos derechos o debería tener los mismos derechos que tengo yo. Esto es algo que está, y que lo planteás como una convicción, una convicción que también es una línea del gobierno que encabeza Kicillof. Esto es hoy, a ver cómo, digo, hoy garpa políticamente esto en un contexto donde está mucho el discurso de, bueno, hay que cobrarle al extranjero que viene a estudiar a las universidades, o que cada vez que se habla de algún derecho, del acceso a algún derecho gratuito, aparece alguien que dice, bueno, pero esto se hace con la mía, que yo pago impuestos y el resto no paga impuestos. Sí, entiendo perfectamente y es un debate. Que garpe o no garpe no es la mirada que tiene. No importa, bien. No es el objetivo, si garpa o no garpa, porque la verdad, por ahí garpa, como se dice normalmente, garpa más, no sé, hacer algo, una obra súper estructural que arreglar una vivienda o un barrio de Renavaco, o sea, son dos cosas. Pero los ciudadanos son todos los mismos. De uno o de otro, me parece que hay que, de hecho, el gobernador y el ministro lo evalúan de esa manera. Bien. El migrante que vive en el país paga exactamente los mismos impuestos que nosotros. O sea, el IVA no paga igual, o sea, los impuestos. Es con la ley también que se atiende un hospital público, es con la ley que va a la escuela, es con la ley que vive en la misma sociedad y que puede hacer uso de los mismos derechos que tenemos. A ver, hay leyes que hay que respetar y la Argentina es un país libre, quien le dice en la Constitución, ¿no? Para todo aquel que quiera venir a vivir y a visitar el sur argentino. Creo que desde ahí, por ahí los idealistas derechosos, porque no es derecha, lo ven de otra manera, como que le están sacando algo. Y la realidad no es que le sacan. Como vos decías, el carabuello, si no tuviéramos carabuello, la verdad, yo creo que no hubiesen construido ni la cuarta parte de los barrios que ya han construido en la provincia ni en el país. Porque el que labura en obra de estructura y de trabajo de los ladrillos es el paraguayo, como que está muy identificado, ¿no? No quiere decir que no hay otras nacionalidades, pero el peruano por ahí también que trabaja mucho con la tela, con los textiles, o sea, trabaja en todo, son trabajadores del país, los que recolectan, los que juntan las cosechas, los que juntan otras cosas, ¿no? También tiene que ir a incluir esa parte en la trata de chicos en la juntada, por ejemplo, del agárdeno o de las cerezas, porque son frutas muy chicas. O sea, hay todo un esquema que lo que yo creo que a la gente que critica el inmigrante es que en realidad no tiene la certeza y por ahí se repite un frase que se dice así como muy comúnmente que vienen estos negros o estos inmigrantes de mierda que se vienen, perdón la palabra, ¿no? Sí, 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 pero está bien. A mí la verdad que no me importa de dónde venga, siempre que cumpla y esté dentro de la ley, ¿no? O sea, me voy a decir, no, porque todos los peruanos son marco-raficantes. No, entonces, digamos, todos los argentinos son, no sé, ladrones. Y en realidad las generalizaciones no son buenas en ningún ámbito. Y en realidad encasillarlos en que los malos son los inmigrantes y los buenos son los nacionales, desgraciadamente, no es así. Sí, ni mínimamente, o sea, hay ladrones en todas las personalidades y hay gente muy buena y muy trabajadora en todas las personalidades. Yo creo que el hecho de pisar por argentinos como es la Constitución es el derecho de vivir en las mismas condiciones que vive cualquier argentino. Ana, un repaso rápido de algunos datos que ustedes volcaron en el informe. muestran un crecimiento de un poco más del 5% entre el censo del 2010 y el 2022. Un crecimiento que está por debajo, un poco menos de la mitad de la media del crecimiento de la provincia de Buenos Aires, que ya está un poquito por debajo de la media nacional. Y algo que a nosotros, como hacemos periodismo local, nos interesó bastante. Vemos una caída significativa en la población, en la mayoría de los distritos del conurbano y el crecimiento se da más en distritos del interior. Salvo Pilar, José C. Paz, Moreno, que son distritos del norte, noroeste del conurbano, que hay un crecimiento y en algunos importante. se ve más marcado esto, un retroceso de la población extranjera en el conurbano y un crecimiento en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen algún análisis de por qué es esto? No, hoy por hoy todavía no. Este informe se hizo recién en el febrero de abril de este año. O sea, el DEC lo tiró los datos en enero y nosotros hicimos este trabajo por el de abril, más o menos, que por eso estamos haciendo también el tema del mapa de calor, que también es válido. Pero sí tiene que ver con el análisis lógico del que conocemos la provincia, que son las actividades que más reclaman en cada distrito. O sea, en muchos años ha crecido el tema de lo agrícola o lo que te decía, el tema de la cosecha de distintas cosas que llevan. Y este censo tuvo la particularidad que se censó en el lugar donde más horas pasaban. Claro. O sea, no fue como los otros censos que si no estás en tu domicilio no te censaban, en este sí se censó a la gente que estaba en otra localidad o en otro distrito, que estaba presente en ese momento. Claro, claro. Que creemos que influye en esa parte. Y además, porque una cuestión lógica, que si trae la gente que emigra, ve la meta de trabajar mejor y tener mejores condiciones en otro sitio, también es pasada. Pensamos que tenemos más de 10 años, entonces soy electo, que también cambia, ¿no? Claramente. O sea, puede haber cambiado tranquilamente la población en la mitad de esa fecha y haberse vuelto a ser alguno de su país de origen, nada de la situación crítica que se vivió, sobre todo con los migrantes en la época de Namaste. Y también puede haber habido mucha gente que se fue del país para asegurarse de no ir por esto, ¿no? También porque fue una persecución bastante violenta de la que hubo con los migrantes en ese momento. O sea, eso no lo podemos saber porque es una imaginación nuestra. Pero no tenemos esa realidad. Bueno, te hago la última, Ana, con respecto a dos indicadores sociales, tanto en educación como en salud. En salud, recuerdo que el 50% de las personas extranjeras no tienen una cobertura prepaga. ¿Eso tiene en el número comparado, me preguntaba, relativamente con respecto a la población nativa de Argentina? ¿Es mayor, es menor? No, no podemos saberlo porque no es una pregunta que se le haga o que la tengamos en esa resuelta, ¿no? Nosotros nos dedicamos específicamente a migrantes. Pero te diría que la diferencia que claramente hay es que por ahí el nacional, el nativo, tiene trabajo más en algún cargo público y obviamente tiene una obra social. Pero te diría que el común de la gente que vos no hablas por la calle o que conocés, salvo después que se habilitó tanto al monotributo, que tienen la accesibilidad a una obra social, la mayoría de las personas se atienden en la actividad pública. Porque además por muchas cosas, ¿no? Por la excelencia que tiene nuestra medicina, por la buena atención que hay. O sea, es como que no es necesario quizás para alguien que no tiene un recurso tan grande como para pagar una obra social. Ana, me ha quedado claro. ¿Algo importante que te parezca que está en informe, que sea importante contar y que no te pregunté? No, creo que es importante que se viralice un poco el tema del observatorio para todo aquel que trabaja en la materia. Que sigamos sosteniendo que al inmigrante hay que darle derechos, que es un beneficio para todos, para el inmigrante y para la sociedad en general. Que nosotros tratamos de nuestro espacio desde la provincia de Buenos Aires es trabajar en un programa, por ejemplo, que tenemos que llamar Identidad Migrante, donde acercamos todos los derechos que tienen los inmigrantes que desconocen y tratamos de que los mismos, de los que vivimos acá, que somos nativos, que trabajamos en algún organismo público donde debemos atender al inmigrante, supamos cuáles son los derechos que tienen y no negárselos. Porque es muy feo cuando uno no entiende ni con el idioma. Como hoy justamente estuvimos hablando en Quilmes con un compañero, el obispo, un obispo en mérito de Quilmes, Romaní, y nos decía que a veces va la gente que no sabe hablar otro idioma que no sea por ahí el que es, pero ahí va a una oficina y le dicen que no la entienden, que van con un traductor amigo y le dicen que no, no, tiene que venir con un traductor oficial. Esas cosas que suelen pasar, pero bueno, nosotros de este lado pensamos totalmente distinto y abrazamos al inmigrante y lo necesitamos para que viva en la provincia de Buenos Aires. Ana Herrán Castañeto, subsecretaria de Políticas Poblacionales de la provincia de Buenos Aires, contándonos un poco sobre el informe que elaboró este observatorio de población migrante que depende de la secretaría y depende del gobierno de Kicillof para elaborar políticas públicas para la población extranjera que está en la provincia de Buenos Aires y plantando esta posición ideológica en un mundo donde se está cuestionando cuántos derechos o no tiene que tener, no solo en la Argentina, sino en el mundo, como decía en la introducción, cuál es el lugar del migrante en nuestras sociedades. Ana, muchas gracias ya por este rato de charla con ¿Qué pasa? No, gracias, Tere. Ha pasado así nuestra primera entrevista de este martes. Gracias.